Ya le adelantamos que en Puebla se registró una fuga de una toma clandestina, fue en San Martín Texmelucan, allá en Puebla. Nos reportan que ya habilitaron un albergue. Vámonos contigo, Mariela Vázquez, nos tienes el reporte completo. Muy buenos días. Buenos días, Ana Laura, te saludo con gusto desde la colonia La Purísima, bien lo mencionas, desde San Martín Texmelucan, municipio de Puebla, donde desde muy tempranas horas este día, pues un fuerte olor a gas alertó a vecinos de la colonia La Purísima, también el Arenal y San Isidro, que desafortunadamente pues les picaba tanto que incluso tuvieron que salir de su casa. Posteriormente se dieron cuenta de una nube densa de gas, por lo que alertaron a las autoridades a través del número de emergencias. Ya hasta el momento arribaron también bomberos, así como la policía estatal y personal de Pemex, quienes ya controlaron la fuga. Sin embargo, ante los hechos ocurridos en el 19 de diciembre del 2010, donde aquí también en San Martín Texmelucan, y justamente de nueva cuenta la colonia La Purísima, ocurrió una fuerte explosión donde murieron al menos 30 personas. Es por eso que ante estos hechos, las personas se alarmaron y tuvieron temor, por lo que se dispersaron a las afueras de San Martín Texmelucan. Como bien lo mencionas, varias personas fueron desalojadas, pero por su propia voluntad para evitar alguna catástrofe. Te comento que alrededor de 500 personas o familias fueron las desalojadas, ya que también se hizo un cerco de seguridad de 500 kilómetros a la redonda y posteriormente se extendió hasta un kilómetro. Ante esta situación y debido a las bajas temperaturas, fue habilitado este centro deportivo como un albergue. Hasta el momento, únicamente han llegado aproximadamente 30 personas, de las cuales dos presentan alteraciones en su presión arterial. Y bueno, ya están recibiendo la atención médica correspondiente. Es la información que tenemos hasta el momento. Recordar que ya está controlada. Bueno, las autoridades únicamente mencionan que habrá que esperar a que se haga la ignición. Recordemos que la ignición es un proceso en el que se le prende fuego a esta nube de gas provocada por la fuga. Y bueno, posteriormente esto ocasiona que también el gas se disperse de manera más rápida. Hasta el momento esto no ha ocurrido, pero se espera que en las próximas horas así sea debido a que la nube de gas todavía está bastante densa. Mariela, ¿hay detenidos por esta toma clandestina? Hasta el momento no se tiene ningún detenido. Obviamente esto fue en la madrugada. Posteriormente, al darse a conocer, cuando las autoridades llegaron a la toma clandestina, ya no encontraron ningún indicio de personas relacionadas a este tema. Sin embargo, se están realizando las investigaciones correspondientes. Y nosotros, en cuanto tengamos esa información, por supuesto, se las hacemos llegar. Bueno, pues ahí están las cosas. Ya está el albergue y, por supuesto, para todas las personas que necesiten ubicarse en este lugar, pues que lo hagan a la brevedad posible. Gracias, gracias, Mariela Vázquez, por este reporte. Seguiremos al pendiente. Así es que tengan un excelente día.